Entre los presentes, los hoy invitados también, están confirmados, Patricia Malanca, acompañada por esta viola sensacional de Jorge Cordone, también van a venir los chicos de Perusa Tango Club, que son de Luján, otro conjunto, Joy, el Filguero y tres en línea, que es el cantante, y tres guitarras, y también, bueno, los chicos, las Juan Carlos, las Juan Carlos, o sea, estás enterado vos, estarás enterado que es un conjunto local, de guitarra y fuelle, con una impronta troinogrela, ya lo vas a escuchar, muy bien ejecutado, chicos muy estudiosos, que, bueno, trascendieron, abrieron la tranquera, como dije yo el otro día, salieron de Rodríguez, fueron a Uruguay, pusieron el charco, y están actuando en distintos reductos tangueros de capital. Los de capital son muy exigentes, y estos chicos hicieron una presentación, y constantemente tienen presentaciones. Está muy bueno, bueno de ellos y bueno en general. ¿Cómo nació la idea de hacer un día de semana, aquí en Carlota, esta prolongación del programa? Sí, sí, el programa sale por la radio, pero de exteriores, salimos del ámbito, digamos, de la radio local, y lo estamos haciendo desde Carlota, una pizzería amiga, que en la radio no hay capacidad, y es un poco volver a lo que era la radio antes, que tenía unos tremendos auditorios, Radio El Mundo, Radio Belgrano, Radio Espléndido, con, vos sos joven, pero con capacidad para dos o tres orquestas, más todo el público que podía entrar. Esto no es, bueno, es una cosa chiquita, es una iniciativa, es un cambio, que seguramente se va, de acuerdo a que salga hoy, va a tener un efecto de réplica, se va a hacer en otras oportunidades, quizás también en otro lugar de más capacidad, ¿no? Esto es un, está muy bueno, mucha bohemia, pero estamos limitados en cuanto al espacio, la gente que nos puede venir, por la cuestión de capacidad. Ah, sí, bueno, es todo un desafío, y con ganas de repetirlo, por lo visto. No, no, sí, sí, por supuesto, disculpá, sí, sí, es con ganas de repetirlo, y, e ir por más. Hay gente del tango que hoy no está, y los que están, estamos tratando de armar un festival de tango una vez al año en General Rodríguez. Esto ya es un desafío muy importante, va a ser abierto, con la presencia de figuras centroamericanas y de otros países. Esto hay que elaborarlo despacito, con mucho cuidado, para no equivocarnos. Y esa es la idea. Y también la idea es tratar de que General Rodríguez insistir en que tenga su propio teatro municipal. No solo para el tango, sino para cualquier tipo de expresiones en distintos géneros. Es una necesidad. Es una necesidad, lo tiene Mercedes, lo tiene distintas localidades, lo tiene Luján, acá nomás, acá nomás. Que eso se autofinancia, porque generalmente van figuras de primer nivel que cobran su entrada. Entonces, la diferencia la hace el teatro.